La manera de introducción, tenemos que conocer que las anomalías cromosómicas estadísticamente van a tener una presentación bastante interesante, ¿no? Y comenzamos hablando sobre la aneucloidía, que representa más del 50% de abortos espontáneos en el primer trimestre, ¿no? Aproximadamente el 20% de pérdidas del segundo trimestre y el de 6 a 8% de nacidos muertos y de las muestras tempranas en la niñez. Estas aneucloidías generalmente se van a dividir en dos grandes categorías, ¿no? Y una de ellas va a ser según el número de cromosomas, ¿no? Entre ellas puedes destacar lo que son las trisomías. Y otra vendría a ser de acuerdo a lo que es la estructura del cromosoma, ¿no? En el cual se puede o puede existir alteraciones como las delecciones o las translocaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las anomalías, por el número de cromosomas, tenemos que tener en consideración que la aneucloidía se debe básicamente a una herencia de un cromosoma adicional, que va a dar como resultado lo que es una trisomía, o también puede ser por la perda de un cromosoma, ¿no? Que es diferente a una poliploidía, que es un número anormal de conjuntos de cromosomas haploides, ¿no? Bueno, pasando ya en sí a lo que es el tema principal, las trisomías autosómicas, Estas generalmente resultan de la no disyunción, que es la falla de lo que es el emparejamiento cromosómico, y la separación durante la meiosis. Bien, El riesgo de cualquier trisomía autosómica va a aumentar abruptamente con la edad materna, en especial a partir de los 35 años de edad, ¿no? ¿Cómo se puede evidenciar en la gráfica de aquí? Que las trisomías autosómicas experimentan una elevación bruta, ¿no? A partir de los 35 años de edad. Siguiente, por favor. Bueno, En estas trisomías autosómicas, cuando se completa la meiosis en la ovulación, esta no disyunción trae como consecuencia que un gameto pueda poseer dos copias del cromosoma afectado, ¿no? Lo que va a llevar a una trisomía. Y el otro gameto, que no va a recibir ninguna copia del cromosoma afectado, será pues como resultado un monosómico, ¿no? Ahora, después de un embarazo con una trisomía autosómica, el riesgo de que se produzca uno de estos en un futuro embarazo se aproxima al 1%. Siguiente, por favor. Para continuar, tenemos las trisomías numéricas más conocidas, que entre ellas está la trisomía número 21, o también conocida como el síndrome de Down. Para recalcar también de que el síndrome de Down, o bueno, mejor dicho, la trisomía 21, puede darse principalmente en un 95% por la alteración numérica en este par cromosómico, el 3 a 4% se da por una traslocación robertsoniana, y del 1 al 2% por un isocroma o un mosaicismo. El 95% se da por la trisomía 21, y esta va a causar una ausencia en la disyunción que se va a provocar el 75% de toda esta fase o de todo este proceso en la meiosis 1, y el 15%, perdón, el 25% en la meiosis 2. Dentro de la parte de epidemiología e incidencia, tenemos de que de todos los nacidos vivos, la incidencia o la prevalencia es de 13 de cada 10 mil nacidos vivos, y de embarazos reconocidos es de 1 a 500. Entre embarazos reconocidos podemos verificar sobre todo los abortos, o pérdidas fetales, de todos estos son 1 en 500. La tasa de muerte cuando la edad gestacional llega a 20 semanas se reduce notablemente hasta el 5%. Se dice que las mujeres que van a nacer con síndrome de Down van a ser fértiles casi la mayoría, siendo de que un tercio de su descendencia va a tener síndrome de Down. Lo contrario, en los hombres, de que la mayoría van a ser estériles, van a ser estériles, perdón, debido a que dentro del cuadro clínico está la espermatogénesis reducida. Entre los principales exámenes está la ecografía, que va a detectar en un 50-60% de los casos de síndrome de Down entre el primer y segundo trimestre, debido a que lo que más va a saltar a la vista o lo que más el doctor o la persona encargada va a tener que verificar es el tabique ventricular y el cojín endocárdico, que va a ser como una manifestación ecográfica que se da en el síndrome de Down. Entre otras más comunes están las anomalías gastrointestinales, atresia esofágica, enfermedad de Hirschsprung y atresia adudanal. Siguiente, por favor. Tenemos a lo que se denomina los marcadores ecográficos. Dentro de los marcadores ecográficos, que son signos que vamos a poder observar en la ecografía y también vamos a ver estas manifestaciones clínicas cuando el feto nazca o sea un neonato, tenemos entre las craneofaciales el pliegue nucal aumentado, que se va a detectar hasta las doceas de la semana, el higroma quístico y la macroglosia, que se va a detectar ya cuando el bebé pueda nacer o también a veces en la ecografía, pero no es muy frecuente. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso central tenemos la ventrículomegalia moderada, en el sistema cardiovascular vamos a ver defectos del septum ventricular, defectos del septum atrial y alteraciones en los dos cojines endocárdicos y sobre todo lo más frecuente son las calcificaciones de las cuerdas tendinosas. Dentro del sistema gastrointestinal tenemos la atresia dodenal, la hiperecogenicidad intestinal y también vamos a poder observar cuando ya puedan nacer el bebé también el ano imperforado. Dentro del sistema urogenital tenemos la piel ectasia y en el sistema esquelético vamos a tener la brachicefalia con occipucio plano o esos largos que van a estar cortos, clinodactilia, sindictalia, dedos cortos y gruesos y la elongación del isquio que también va a poder ser visible como un marcador ecográfico. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver las manifestaciones clínicas que van a ser mucho más notorias cuando tengamos al recién nacido que va a ser principalmente la falta de crecimiento, el retardo mental, las orejas implantadas anormalmente, el occipucio achatado, los surcos palmares, también tenemos el bloque intestinal, posibles hernias umbilicales, pelvis anormal, el tono muscular va a estar disminuido el examen físico, los dedos de los pies van a tener un espacio mucho más grande entre el primer dedo y los demás dedos, el aumento del tamaño del colon, manos o dedos cortos y largos, y bueno, los que podemos observar en la imagen. Siguiente, por favor. Se va a explicar posteriormente a la exposición, pero también vamos a tener dentro de los diagnósticos para las cromosomopatías, los marcadores bioquímicos. Entre los marcadores bioquímicos que vamos a poder observar en el síndrome de Down son la alfa-fetoproteína que va a ser producida por el líquido fetal y por la vesícula vitalina, y esta se va a describir como una asociación a niveles bajos de esta en trisomía 21, sobre todo en la primera mitad del embarazo, debido a que va a haber producción fetal de esta, pero el paso placentario va a ser dificultoso, por lo cual va a haber una disminución dentro del examen. La gonodotrofina coriónica que va a ser secretada por el sinsitiotrofoblasto y esta se va a encontrar aumentada debido a la alta actividad placentaria por la supervivencia que necesitan estos fetos que son especiales, debido a las malformaciones congénitas y a que necesitan un mayor trabajo de la placenta. El estriol no conjugado que va a ser producido por el hígado fetal y se va a encontrar disminuido y la proteína plasmática asociada al embarazo que es la P-PAPA, que va a ser la glicoproteína del embarazo y el trofoblasto, esta va a ser de mayor producción en ambas ya mencionadas. Su función es desconocida, esta se va a producir generalmente en mayor cantidad hasta la cuarta semana de digestación y la reducción de este nivel va a ser más marcada entre la semana 6 y la semana 11, sobre todo cuando se trata de síndrome de Down y en el segundo trimestre esta ya no va a ser evidente o no va a tener relevancia específica para el síndrome de Down. Siguiente, por favor. La trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, va a involucrar cromosomas acrocéntricos y puede derivarse principalmente por una traslocación roberciana por la trisomía 18 y en menor porcentaje por un reordenamiento cromosómico. Entre la epidemiología podemos ver que va a tener una incidencia de 1 en 6.600 nacidos vivos y 1 en 2.000 embarazos reconocidos. La tasa de muerte es del 2% de todas las personas que tienen el síndrome de Edwards al año de vida y va a tener una prevalencia mayor en mujeres de 3 a 4 que en hombres. Entre los marcadores bioquímicos que vamos a poder observar en el síndrome de Edwards va a ser primero los valores de alfa-fetoproteína, de la alfa- la HCG alfa, la beta-HCG, el estriol, el estradiol y el lactógeno placentario y la progesterona. Estos se van a encontrar principalmente disminuidos en el segundo trimestre pero van a tener una disminución mínima en el primer trimestre y el algoritmo propio para diagnosticar esta latrisonia 18 se va a basar en la disminución de papa con la disminución de la cadena beta de la beta-HCG y el aumento de la traslucidez nucal que se va a dar en la doceava semana del embarazo. la ecografía va a ser realizada en la doceava semana. Siguiente, por favor. Entre algo a destacar para el diagnóstico es de que principalmente estos estos neonatos o bueno, estos fetos van a tener un retraso en el crecimiento intrauterino y van a ser mucho más pequeños de lo normal. Bueno, doctor, esta diapositiva se ha reordenado. ¿La podría arreglar por favor antes de comenzar a exponerla? Sí, claro. Gracias. No, no, no. No, doctor, ya estoy tratando de reordenarlo ahorita. No, no, no. Bueno, doctor, no se puede arreglar, pero bueno, principalmente entre los marcadores ecográficos son las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes. Las principales cráneocefalias van a ser lo que denominamos el cráneo en fresa, la micrognatia y el pliegue nutcal aumentado, que este, como dije, va a ser visible principalmente en la doceava semana del embarazo, que va a ser una hipoecogenicidad detrás de la nuca, que va a tener principalmente criterios de exclusión para poder verificar el tamaño justo de esta. Gracias. 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 importante. найтиtoces, la diferencia, vamos a tener las comunicaciones interventriculares, interauriculares, el ductus arterioso y la hipoplasia del corazón izquierdo sobre todo y dentro de las alteraciones abdominales que son, alrededor de las alteraciones abdominales que son el 30 por ciento, el incentive on flav Kenya, la extrofia vesical, 사 y denomagina, entre otras principalmente el arterioombilical única. El 60% de las manifestaciones también van a, bueno, el 60% de los nacidos con este síndrome van a tener alteraciones de las extremidades, que va a ser polidactilia, el pie quino, varo o enmecedora y los dedos doblados o superpuestos, principalmente el primer y el segundo dedo va a presentar una sobreposición sobre los otros. Entre los marcadores ecográficos, como ya mencioné, vamos a poder verificar la polidactilia, el hipotelorismo, la microoftalmia, la arteria umbilical única, el aumento de la cisterna magna, la dilatación de los ventrículos laterales y la ginesia del cuerpo calloso. Continuando con la exposición, vamos a seguir hablando sobre las anomalías cromosómicas por número, continuando con lo que es la monosomía, que vendría a ser la presencia de una sola copia de un cromosoma y que por lo general resulta en la muerte embrionaria debido a la alta probabilidad de expresión de rasgos recesivos del cromosoma respectivo. Hay algo que mencionan en los textos, que el material cromosómico perdido es más devastador que el material cromosómico extra. Es por eso que todos los embriones monosómicos se pierden antes de la implantación, aunque hay una excepción, que vendría a ser el síndrome de Turner, que se caracteriza por un genotipo de 45X. Y además, la edad materna y la monosomía no están vinculadas. En la imagen de la derecha podemos ver un ejemplo de cómo es esta no disyunción meiótica, que va a estar relacionado a lo que es la aberración cromosómica numérica. Es decir, un número diferente de cromosomas que puede ocurrir durante la meiosis 1 o durante la meiosis 2. Y esta aparición de una no disyunción, es decir, de una no separación, puede provocar gametos aneuploides, que el cromosoma se duplique, es decir, que tenga 24 cromosomas en total, o que falte, que tenga solo 22 cromosomas en total. Esto va a dar como resultado una trisomía, como ya mencionó mi compañera, la trisomía 21, o una monosomía, que el ejemplo vendría a ser el síndrome de Turner. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, la poliploidía va a ser el estado en que las células tienen más de dos pares de cromosomas. Va a causar alrededor de un 20% de los abortos espontáneos y puede existir de dos formas, ¿no? Lo que vendría a ser una triploidía, que va a ser la presencia de tres juegos de cromosomas o una tetraploidía. Dentro del que es más frecuente, a pesar de que ambos son raros, pero el que es más frecuente entre ellos dos vendría a ser la triploidía, que tiene dos tipos, ¿no? El tipo 1, o deandria, que es cuando un óvulo haploide es fecundado por un espermatozoide diploide, o por dispermia, como la imagen que se ve debajo, ¿no? Va a ser fecundado por dos espermatozoides. Este tipo 1 va a ser de doble contribución paterna. Va a estar relacionado con aborto aproximadamente entre la semana 10 a 20. Puede existir el feto de crecimiento normal, cabeza normal o microcefalia, y por lo general se da lo que es la molida tiforme parcial. En cambio, el tipo 2, que va a ser diginia, que como se ve en la imagen de abajo, es cuando un espermatozoide haploide fecunda un óvulo diploide y esto debido a la inclusión del cuerpo polar. Las características de este tipo 2 va a ser el retraso del crecimiento severo, puede existir macrocefalia, y la placenta pequeña no molar. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre lo que son las anomalías cromosómicas sexuales, lo que es el síndrome de Turner. La epidemiología va a ser aproximadamente de 1 en 2.500 nacimientos. Dentro de lo que es la etiología, se menciona que se debe a la no disyunción cromosómica durante la meiosis o la mitosis. Va a ser de cariótipo 45X, con fenotipo femenino. Aquí algo importante es que no está asociado con la edad materna y que la esperanza de vida se reduce en más de 10 años. En la imagen de la derecha podemos observar algunas características de este síndrome. Podemos observar lo que es la altura media adulta baja. También puede existir lo que es el cuello palmeado, que se refiere a que la piel se pliega a lo largo del costado del cuello, entre el proceso mastoideo y el acromio. También pueden presentar cúbito o valvo, anomalías cardiovasculares como la válvula órtica bicúspide, disgenesia conadal. Puede provocar esto lo que es una insuficiencia ovárica primaria. Esto retrasa la pubertad. Pueden tener amenorrhea primaria, infertilidad. Siguiente, por favor. Dentro de las características clínicas, como ya he estado mencionando, hay otras más relacionadas al sistema linfático, como es el ligroma quístico, que es el que se observa en la imagen de la derecha. Y pueden presentar también lo que es linfedema de manos y pies en el periodo neonatal. Puede asociarse con otras anomalías cardiovasculares, además de la válvula órtica bicúspide, como coartuación de aorta, disección y ruptura órtica e hipertensión. Y dentro de los hallazgos musculoesqueléticos, la talla baja, cuyo palmeado que ya les expliqué, cuartos metacarpianos y metatarsianos cortos, paladar arqueado y osteoporosis y fracturas patológicas. Para lo que es el diagnóstico, podemos observar que va a estar relacionado a lo que es un hipogonadismo hipergonadotrópico. Es decir, es una condición en donde hay una insuficiente producción de esteroides sexuales en las gónadas, que esto va a conducir a que las concentraciones séricas de hormonas sexuales se encuentren bajas. Es decir, de estrógeno, por ejemplo, con un aumento compensatorio en las concentraciones de gonadotropinas hipofisiarias, como FSH o LH. Para el diagnóstico confirmatorio también se puede utilizar lo que es el cariotipo, que nos va a ayudar a identificar y evaluar el tamaño, la forma y la cantidad de cromosomas en una muestra de células. Y el tratamiento va a ser prácticamente asintomático, sustitución de estrógenos y progestágenos, terapia con hormona de crecimiento y extirpación quirúrgica de disgenesia gonadal. También van a existir otros síndromes, estos dos que van a estar relacionados y que no son muy llamativos, como el síndrome de 47XX o el síndrome de 47XYY. Primero, el síndrome de 47XX va a tener una incidencia de 1 en mil recién nacidas mujeres y las características clínicas no van a ser muy llamativas. En algunas personas se pueden manifestar más que en otras. Puede existir estatura alta, hipertelorismo, retrasos en el desarrollo motor y del lenguaje, dificultad de aprendizaje y anormalidades menstruales, que pueden provocar problemas de fertilidad. Y en el caso del síndrome de 47XYY, tiene una incidencia de 1 en mil recién nacidos varones. Dentro de las características clínicas, igual, estatura alta, acné severo, igual, retrasos leves en el desarrollo motor y del lenguaje y problemas de fertilidad. Para el diagnóstico de esta patología o de estas malformaciones cromosómicas, anomalías cromosómicas, perdón, la mayoría de estos dos no son diagnosticados nunca debido a que no se ve mucho la clínica. Y para analizarlo tendríamos que ver lo que es el cariotipo y analizar los cromosomas. El tratamiento sintomático, ¿no? Para los que necesiten, digamos, terapia de lenguaje, terapia física, ocupacional y educativa, o especialistas en reproducción en casos de problemas de fertilidad. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí en estas dos imágenes, en la primera, lo que es el síndrome de 47XX, vamos a ver rasgos faciales en niñas con esta trisomía. Por ejemplo, en la primera, que tiene la letra A, podemos observar lo que son epicantos e hipertelorismo en una niña de dos años. En la niña que está a su lado, podemos ver lo que es el hipertelorismo. Y en cambio, en la mujer de 19 años que está al costado, prácticamente no vemos ninguna característica dismórfica. Es por eso que casi nunca son diagnosticados. Al igual que en el caso del síndrome de 47XXY, en donde se puede, dentro de los rasgos que he mencionado, pues como escaso tono muscular o agnequístico, no son muy característicos o no los relacionan mucho con este síndrome, ¿no? Prácticamente parecen personas normales o sanas. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, hablaremos sobre el síndrome de Klinefelter, que tiene una epidemiología o una incidencia aproximada de 1 en 650 nacimientos en Estados Unidos. Su etiología generalmente va a estar relacionada a la no disyunción de los cromosomas sexuales durante la meiosis, asociado a una edad materna avanzada. En este caso sí está asociado a comparación del otro síndrome de Turner. El cariotipo puede ser de 47XXY y rara vez puede ser 48XXY o 48XXYY. El cuerpo de bar va a ser presente, el fenotipo va a ser masculino y puede existir retraso en el desarrollo y el inicio de los síntomas generalmente al comienzo de la pubertad y va a ser también una de las causas más comunes del hipogonadismo masculino. Dentro de las características clínicas podemos encontrar lo que es un patrón de crecimiento de un ocoide, es decir, van a ser altos y delgados con extremidades bastantes largas. Una más por favor para ver las características. Siguiente. Aquí vamos a ver las características, ¿no? Ya les mencioné el patrón de crecimiento de un ocoide, la ginecomastia, el vello facial y corporal reducido, atrofia testicular, reducción de la fertilidad y libido, asospermia frecuente, micropene y osteoporosis. Que esto va a estar ya más relacionado o es característico en la edad adulta. Otros trastornos asociados van a ser el prolapso de la válvula mitral, mayor riesgo de cáncer de mama y testicular, síndrome metabólico y la disfunción neurocognitiva y deterioro del lenguaje. Sí, con el tratamiento, los solos sintomáticos no, sustitución de testosterona de por vida. Siguiente, por favor. Y ahora hablaremos sobre lo que son las anomalías de la estructura cromosómica, que son las delesiones y microinserciones. La delesión cromosómica va a ser la falta de una porción de un cromosoma, como se puede observar en la imagen de abajo, ¿no? Mientras que la microinserción va a ser una parte que se ha incluido dos veces en el cromosoma. Aquí hay un cuadrito donde se habla mucho sobre los síndromes de microdelección seleccionados. Entre los más frecuentes, o uno de los más frecuentes, va a ser el de síndrome de D. George, que tiene una prevalencia de 1 en 4.000 y va a estar con una alocación metidos Q11.2 y va a estar relacionado a lo que son defectos cardíacos, paladar hendido, incompetencia velofaringia y anomalías para tiroideas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las anomalías de la estructura cromosómica, vamos a empezar a hablar de lo que vienen a ser las traslocaciones cromosómicas, ¿no? Dentro de las traslocaciones cromosómicas, vamos a ver que esto es un reordenamiento del ADN en lo que un segmento de este ADN se va a separar del cromosoma y se va a unir al otro, como vemos en la imagen. En este caso, estos cromosomas que han sido reordenados tienen un nombre y son cromosomas derivados. Estos se dividen en dos tipos, las traslocaciones recíprocas y el otro que son las robertsonianas. Siguiente, por favor. Empezando por lo que son traslocaciones recíprocas, vamos a ver que es una traslocación de doble segmento, o como su nombre lo dice, recíproca, ya que comienza cuando se producen interrupciones en dos diferentes cromosomas. Es así que vamos a tener fragmentos rotos que van a intercambiar y cada cromosoma afectado va a tener un fragmento roto, un fragmento del otro, o sea, un intercambio, un intercambio recíproco. Si no se gana o se pierde material cromosómico en este proceso, la traslocación se va a considerar equilibrada. Aunque esta traslocación tenga ese término de traslocación equilibrada, va a ser un, podemos decir, que suele ser un fenotipo normal, pero en caso de que el reposicionamiento de los genes dentro de estos segmentos cromosómicos, dentro de los segmentos cromosómicos, puede causar anomalías en aproximadamente un 6%, y los portadores equilibrados de esta traslocación están en riesgo de producir gametos desequilibrados y va a dar, pues, una descendencia normal. Lo que vemos en esta imagen es que, vamos a ver un portador al inicio, en la parte superior, un portador de traslocación equilibrada, puede producir la descendencia que puede ser de estos tipos, A, B, C y D, entre los cuales está un factor de traslocación equilibrada, otra descendencia puede ser un desbalance en la duplicación de elección, o también, como puede ser, una descendencia con cromosomas normales. Siguiente, por favor. Ya, ahora lo que viene a ser el otro tipo de traslocación son las robertsonianas. En este caso, vamos a ver qué van a implicar en lo que son los cromosomas acrocéntricos. ¿Cuáles son estos cromosomas acrocéntricos? Son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. En este caso, van a tener estos, los brazos P, extremadamente cortos, y por otro lado, los brazos Q, que son de dos cromosomas acrocéntricos, se van a fusionar en un centrómero para formar lo que es un cromosoma derivado. Estos van a estar presentes en múltiples copias en otros cromosomas acrocéntricos, y en tal caso, como existe en múltiples copias, su pérdida no va a afectar al portador de un desplazamiento, que por lo general va a ser también fenotípicamente normal. Pero cuando el cromosoma derivado va a estar emparejado durante la fertilización, con lo que viene a ser un cromosoma haploide, la descendencia puede resultar en una trisomía, o resulta en una trisomía del cromosoma, ¿no? En la más común va a ser una translocación reversoniana de lo que viene a ser un cromosoma derivado 13, 14, en lo que es su brazo largo, que va a representar hasta un 20% de los casos de lo que es el síndrome de Patau. Ahora vamos a ver lo que son los cicocromosomas, y como en la imagen lo vemos explicándolo, viene a ser que estos ya también van a estar compuestos por dos brazos, o dos brazos Q, o ya sean P, de un cromosoma fusionado junto. En este caso, el tipo más común va a implicar a lo que es el brazo largo del cromosoma X, y esta va a representar un 15% de los casos de síndrome de Turner. En este caso, sí cree que va a surgir cuando el centromero se va a romper transversalmente, en lugar de una ruptura que tiene que ser longitudinal. Esto se va a dar durante la meiosis II o durante la mitosis. También encontramos lo que son las inversiones cromosómicas, que se dan cuando hay dos rupturas en el mismo cromosoma, y en este caso, el material genético se va a invertir antes que los cortes sean reparados, y va a resultar en lo que es una inversión cromosómica. Estas pueden ser de tipo pericéntrica o también paracéntrica. La diferencia entre pericéntrica y paracéntrica, bueno, en ambos casos va a resultar de la ruptura de ambos brazos, como dijimos, P y Q de un cromosoma. La diferencia de paricéntrica es que el material intervenido o invertido va a incluir a lo que es el centromero, mientras que el paracéntrico no va a incluir a lo que es el centromero. En cuanto al mosaicismo cromosómico, vamos a ver que en este caso un mosaico individual va a tener dos o más líneas celulares que van a ser citogenéticamente distintas, que van a derivar de un solo cigoto, y este va a tener una expresión finotípica de un mosaicismo que depende de diferentes factores. Entre estos encontramos factores del feto, de la placenta o alguna combinación entre estos. Estos mosaicismos podemos dividirlos en dos, que son placentario confinado o el gonadal. En caso del placentario confinado, vamos a ver que en muestras de vellosidades crónicas, estudios han demostrado que hasta el 2% de las placentas son mosaicos, con el mosaicismo confinado a la placenta en la mayoría de estos casos. Y por otro lado, el mosaicismo gonadal, vamos a ver que va a surgir principalmente de lo que es un error mitótico en las células, las cuales se van a destinar a, bueno, van a convertirse en una gonadal y esto va a resultar en células germinales anormales. Siguiente. Bien, ahora hablaremos acerca de los modos de herencia. Se dice que un trastorno monogénico mendeliano es causado por una mutación u alteración en un único locus, ya sea de un gen o en ambos miembros de un par de genes en sí. Es por ello que en base a esto existen tipos de herencia mendeliana que van a incluir lo que es el autosómico dominante, el autosómico recesivo y aquellos que están ligados al cromosoma X y al cromosoma Y. Es en base a esto que tenemos que considerar lo que es la relación entre fenotipo y genotipo. Al considerar la herencia, en este caso es el fenotipo, el dominante o el recesivo, más no el genotipo, ya que el genotipo es el conjunto de genes de una persona, mientras que el fenotipo es la caracterización física y observable de estos genes. Es por ello que cuando una enfermedad es dominante, el fenotipo es anormal porque está determinado por la proteína producida por el gen anormal, mientras que una enfermedad es recesiva cuando un portador heterocigoto puede producir niveles detectables de producto genético anormal, pero que no tiene una característica en cuanto a la condición. ¿Por qué? Esto porque el fenotipo está dirigido por el producto cogen, que mayormente vendría a ser el normal. En resumidas palabras, para que sea una enfermedad dominante, tendría que cubrir ambos genes, tendría que ser homocigoto, mientras que si fuera recesiva tendría que ser en este caso heterocigoto o portador. Es por ello también que se habla de lo que es la heterogeneidad. En este caso, la heterogeneidad habla de tres aspectos. Uno, la heterogeneidad genética, que explica cómo los diferentes mecanismos genéticos pueden dar como resultado a un mismo fenotipo. Esto nos indica que un fenotipo de una enfermedad específica puede ser causado por una mutación en diferentes los y genéticos. En cuanto a la heterogeneidad alélica, este describe cómo las diferentes mutaciones del mismo gen van a conseguir afectar la presentación de una enfermedad en particular. Y la heterogeneidad fenotípica, esta nos explica cómo diferentes estados de enfermedades pueden surgir de diferentes mutaciones en el mismo gen. La variación de una mutación puede determinar diferentes estados de una enfermedad en sí. Siguiente, por favor. Ahora, yendo a la caracterización de los tipos de herencia, en este caso tenemos la herencia autosómica dominante. En este caso, se considera que si una copia de un par de genes determina el fenotipo, ese gen se considera dominante. Como ya lo estamos diciendo, si vamos a considerarlo dominante, en este caso el portador va a tener que ser homocigoto. En este caso, los portadores tienen un 50% de posibilidad de transmitir el gen afectado con cada concepción que este pueda tener. Es por ello que, frente a esto, hay factores que afectan el fenotipo de una condición autosómica dominante. En este caso, tenemos lo que es la penetrancia. Esta principalmente describe si un gen dominante es o no expresado en lo absoluto. Es por ello que un gen con expresión fenotípica reconocible en todos los individuos, podríamos decirlo que es 100% penetrante. Mientras que si no es reconocible en todas las concepciones, podríamos decir que, digamos, en un 20% no es reconocible y un 80% sí. Entonces, la penetrancia sería de un 80%. En cuanto a la expresividad, esta nos dice que las personas con el mismo rasgo autosómico dominante pueden manifestar la afección de manera diferente, incluso dentro de la misma familia. En este caso, los genes con expresividad variable pueden producir manifestaciones de una enfermedad que pueden ser desde leves hasta graves. Este ya depende más de la expresividad del gen en diferentes personas. En cuanto a los genes codominantes, este principalmente nos habla que dos alelos diferentes en un par de genes se expresan en el fenotipo. O sea, hay dos mutaciones diferentes alelos, pero se expresan en el mismo fenotipo. En este caso, se va a considerar lo que es la codominancia. Es como, por ejemplo, en el tipo de sangre. Este está determinado por la expresión de antígenos, ¿no? En este caso, del tipo A y B, de los glóbulos rojos, y pueden expresarse simultáneamente, ¿no? Por eso es que existe el grupo de sangre tipo AB. Siguiente, por favor. En cuanto a la herencia autosómica recesiva, en este caso, para que sea una autosómica recesiva, el portador debe ser heterocigoto. En este caso, las enfermedades recesivas se desarrollan solo cuando ambas copias de genes son anormales, ¿no? Es por ello que, digamos, un portador heterocigoto de una afección recesiva solo está en riesgo de tener hijos afectados si su pareja sería heterocigota u homocigota para la enfermedad que tiene. Es por ello que, por ejemplo, el riesgo de la recurrencia en estos casos va a ser de un 25% para cada embarazo posterior, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si de cuatro hijos que lleguen a atender, un cuarto de la descendencia va a ser homocigota normal, dos cuartos van a ser heterocigotos portadores y un cuarto vendrían a ser lo que es el homocigoto anormal, el que va a presentar la enfermedad. Es por ello que los portadores heterocigotos, por lo general, no son detectables clínicamente, ¿no? Ya que ellos, más que todo, van a ser portadores los heterocigotos a comparación de los homocigotos anormales que sí van a presentar la enfermedad. Es por ello que también se habla que la probabilidad de que un compañero sea un portador de genes es pequeña, ¿no? Ya que solamente comparte un cuarto de los cuatro probabilidades. A menos que haya una consanguinidad o que la pareja sea de un miembro o grupo de riesgo cercano. Es por ello que la consanguinidad, en este caso, nos va a determinar que cuando dos personas sean... Bueno, se considera que dos personas son consanguíneas si tienen al menos un ancestro reciente en común. En este caso, en la genética médica, una unión es consanguínea si está entre los primeros o segundos parientes cercanos. En este caso, los parientes de primer grado van a compartir incluso la mitad de sus genes. Los parientes de segundo grado llegan a compartir lo que son hasta un cuarto. Y es por eso que, debido al potencial de los genes perjudiciales compartidos, en este caso, la consanguinidad va a conferir un mayor riesgo de tener los descendientes con enfermedades autosómicas recesivas. Ya sea incluso enfermedades recesivas raras o incluso trastornos multifactoriales, en este caso. Siguiente, por favor. Ahora bien, hablando de lo que es la herencia ligada a los enlaces o a los cromosomas X y Y, en este caso, la mayoría de las enfermedades ligadas al X van a ser recesivas. Los ejemplos comunes incluyen lo que son el daltonismo, la hemofilia A y B, y la distrofia muscular de Duchenne y de Becker. En estos casos, los hombres con un gen recesivo o del enlace X generalmente se ven más afectados por la enfermedad que causa. Esto debido a que carecen de un segundo cromosoma X, ¿no? En cambio, las mujeres con un gen recesivo en el enlace X, por lo general, no se ven afectadas por la enfermedad que causan, ¿no? Ya que ellas presentan dos cromosomas X, ¿no? Pero, cada uno de sus hijos en este caso tiene un 50% de riesgo de verse afectados. Y cada hija va a tener un 50% de probabilidad de ser portadora de la enfermedad. Y en cuanto a la adherencia ligada al cromosoma Y, en este caso, se ve que la prevalencia de estos trastornos es baja. Ya que este cromosoma aporta genes importantes para la determinación del sexo y diversas funciones celulares relacionadas con la espermatogénesis y el desarrollo óseo. Pero, en sí, su prevalencia es muy baja. Siguiente, por favor. Bien, ahora, continuando con la exposición, vamos a hablar de otro tipo de herencia genética, que es la herencia mitocondrial. Esta se va a definir, como su nombre propio lo indica, se debe a alteraciones en el material genético de la mitocondria, ¿no? Como sabemos, la mitocondria, digo, perdón, las células humanas, según el tipo del que hablemos, van a tener diferentes cantidades de mitocondrias. Por ejemplo, un ovocito va a tener aproximadamente 100.000 mitocondrias, mientras que un espermatozoide va a tener 100.000. Y, asimismo, cada mitocondria va a tener una copia, bueno, en sí son múltiples copias de una molécula de ADN. Y recordando también las principales funciones de la molécula de ADN mitocondrial, son dos, la codificación de peptidos para la fosforilación oxidativa y también para la codificación de peptidos para el RNA ribosomal. Otro dato importante que también se ha mencionado en una clase anterior es que las mitocondrias son heredadas exclusivamente de la madre. Como vemos en la primera imagen, la madre en sí que tiene la alteración genética en la mitocondria va a transferir a sus descendientes el defecto. Mientras que en el otro caso, el padre que tiene la alteración genética mitocondrial, en este caso este no logra transmitir a sus descendientes. Pero vemos ahora en la segunda imagen, la de abajo, vemos el trato, bueno, en sí es un árbol genealógico en el cual hay individuos, los individuos que están encerrados en el cuadrado rojo son personas descendientes de una madre que tiene una alteración mitocondrial, pero estos individuos son individuos sanos. Entonces se preguntarán por qué si la madre tiene la alteración mitocondrial, entonces debería pasar el defecto a sus descendientes. Bueno, esto sucede por un proceso denominado segregación replicativa. Este proceso de la segregación replicativa permite que no todos los descendientes procedentes de una mujer que tiene el defecto mitocondrial genético vayan a ser enfermos. Siguiente, por favor. Este proceso de la segregación replicativa, en este van a coexistir descendientes sanos y enfermos en función de la proporción de mitocondrias mutadas. Para entender mejor sobre este proceso, es importante definir dos términos. Tenemos la homoplasmia y la heteroplasmia. En cuanto a lo que es la homoplasmia, aquí puede haber dos posibilidades. Uno, que todas las mitocondrias de una célula estén mutadas y el resultado va a ser que el descendiente sea enfermo, lógicamente, y en el otro caso, de que ninguna de las mitocondrias de una célula esté mutada. En este caso, el descendiente va a ser sano. En el caso de la heteroplasmia, van a coexistir tanto mitocondrias mutadas como mitocondrias sanas. ¿Y de qué va a depender el individuo sea sano o enfermo? Va a depender de la proporción, tanto de mitocondrias mutadas como sanas. Lo vemos en la imagen del costado. En la segunda célula, vemos un porcentaje de mutación de las mitocondrias de un 30%. Entonces, este individuo es herzano. Mientras que en el otro, el porcentaje es más alto. Tiene un porcentaje de 70% de mitocondrias mutadas. En este caso, el individuo sería enfermo. Siguiente. Y otro es el triplete de DNA repetido, expansión, anticipación. Vamos a hablar básicamente de lo que es el síndrome de X frágil. Esta es la forma hereditaria más común de discapacidad intelectual y afecta aproximadamente en el caso de los hombres a uno de cada 3.600 y en el caso de las mujeres, uno de cada 4.000 a 6.000. Este síndrome también es conocido como el más común del autismo. En cuanto a los problemas que va a presentar, presentan generalmente problemas en el habla, en el lenguaje, que tienen déficit de atención por hiperactividad. Y en cuanto a las características fenotípicas, como se observa en la imagen, estos se van a caracterizar por una cara estrecha, con mandíbula grande, orejas prominentes. También en el caso de hombres post-púberes, pueden tener el macroorquidismo. En sí, la causa del síndrome de X frágil y por lo que se da este triplete de DNA repetido, expansión, anticipación, es porque hay una expansión de un segmento del DNA repetido del trinucleosido, en este caso citosina guanina-guanina, en el cromosoma X, en el brazo largo, en la posición 27. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué nos va a determinar el grado de normalidad o el deterioro clínico? Básicamente dos factores, el sexo y el número de repeticiones es del trinucleosido, citosina guanina-guanina. En cuanto al sexo, se ha visto que en los hombres la discapacidad intelectual es generalmente más severa y en cuanto al número de repeticiones, se va a dividir clínicamente en cuatro. Como se ve mencionado ahí, la mutación primero completa, en la que van a existir más de 200 repeticiones, en esta, esta se va a expresar en casi la mayoría de los hombres y en muchas mujeres. En el caso de los hombres, suelen tener importantes alteraciones cognitivas, de comportamiento, y también las características propias fenotípicas. En las mujeres, esta discapacidad es más leve. El otro es la premutación, en la que se producen de 55 a 200 repeticiones. En este caso, se puede decir que es el número de repeticiones que va a tener consecuencias clínicas más graves y es por esto que la lesión y el sexo son además de ser complejos, requieren un mayor seguimiento y los pacientes no padezcan de esto. Una mujer con premutación frágil y le detenen las relaciones clínicas y la presentación más aplicativas si tienen para importantes. En el caso de los hombres, esta discapacidad es esta discapacidad frágil que básicamente se encuentra pérdida de memoria, déficit en la función de síndrome a inoperabilidad y en las mujeres también Se está escuchando medio entrecortado. No sé si los demás también. Sigue, sigue, por favor. Ya, doctor. Bueno, en el caso de las mujeres, les decía que también pueden tener 20% de riesgo también de padecer insuficiencia ovárica primaria. El otro es las repeticiones intermedias en la cual se dan de 45 a de 4 repeticiones y el individuo no afectado menos de 45 repeticiones. En estas dos últimas las características clínicas no son tan relevantes. Siguiente, por favor. Ya, continuamos con la impresión. Este es otro tipo de herencia en la cual el término hace desquenes que son heredados o más no son expresados dependiendo si los genes pueden ser heredados de la madre o del padre. Algunos trastornos que pueden involucrar a este tipo de herencia son los que se mencionan en el cuadro el síndrome de Angelman el síndrome de Beckwith Wiedermann la distonía del mioclono el síndrome de Prader-Willi el pseudo hipoparatiroidismo y el síndrome de Russell-Cirbel. De esto vamos a hablar de dos principalmente estos dos van a ser el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman porque estos dos son enfermedades en sí muy diferentes pero que tienen en común que van a afectar a una misma región del DNA y que el origen del cual va a surgir el efecto va a también variar en el caso del síndrome de Prader-Willi va a ser de origen paterno mientras que en el síndrome de Angelman va a ser de origen materno. En el primero que es el síndrome de Prader-Willi este se va a caracterizar como se observa en la imagen por obesidad hiperfagia baja estatura pies y genitales externos y va a tener un leve retraso mental. En este caso más del 70% de los casos de este síndrome es causado por la microdelesión de origen paternal como les había indicado en el cromosoma 15 en el brazo largo entre la posición 11 y 13. Por el contrario en el síndrome de Angelman va a incluir en cuanto a las manifestaciones clínicas la severa discapacidad intelectual estatura y peso normal vemos que es muy diferente al síndrome de Prader-Willi va a tener también ausencia de habilidad en el habla puede presentar convulsiones ataxia movimientos pasmo de brazo y también paroxismos de la risa inapropiada en este síndrome el 70% al igual que el síndrome de Prader-Willi va a ser causado igual por la microdelesión materna como les había indicado en el mismo segmento del DNA del cromosoma 15 en el brazo largo entre la posición 11 y 13 siguiente y por último tenemos a la disomía uniparental esta disomía uniparental va a ocurrir cuando ambos miembros de un par de cromosomas son heredados del mismo padre generalmente no tiene consecuencias clínicas sin embargo si es que los cromosomas 6, 7, 11, 14 o 15 se ven involucrados la descendencia tiene mayor riesgo de alguna anomalía esto debido a las diferentes a las diferencias en la expresión higiénica de los padres el mecanismo más frecuente por el cual se produce este 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 defecto es el el llamado rescate trisómico este proceso ya este proceso del rescate trisómico como vemos en la imagen primero en la parte A vemos una meiosis normal en la cual un miembro de cada lo que sucede normalmente un miembro de cada par de cromosomas homólogos se hereda de cada padre mientras que en la parte B esto es patológico ya que la no disyunción habla de un concepto trisómico y a veces en este caso se pierde un homólogo y en estos casos donde se pierde un homólogo que básicamente es un tercio de los casos va a conducir a lo que es este efecto que es la disomía uniparental este mecanismo del rescate trisómico explica algunos casos de fibrosis quística en los que solamente uno de los padres es portador pero el feto va a heredar dos copias del mismo cromosoma normal de ese padre siguiente bueno siguiendo con los temas voy a hablar de la herencia multifactorial esto se va a considerar a los rasgos o enfermedades que tienen o que tienen herencia multifactorial si están determinados por la combinación de múltiples genes y factores ambientales en sí la mayoría de las afecciones congénitas y adquiridas así como los rasgos comunes muestran una herencia multifactorial hay ejemplos que incluyen tanto las malformaciones como hendiduras y defectos en el tubo neural también enfermedades como la diabetes o enfermedad cardíaca y también rasgos como el tamaño de la cabeza o altura en sí las anomalías que muestran herencia multifactorial tienen a repetirse en las familias pero no de acuerdo a un patrón menteliano ya que dice que si una pareja ha tenido a un hijo con un defecto multifactorial de nacimiento en sí su riesgo de tener otro niño afectado es de un 5% y este riesgo va a disminuir de manera exponencial con relaciones cada vez más distantes ahora también hablando del rasgo de umbral en sí algunos rasgos multifactoriales no aparecen hasta que se alcanza un umbral excedido y tanto los factores genéticos y ambientales que en sí crean predisposiciones por el rasgo se van a distribuir normalmente y sólo los individuos en el extremo de la distribución exceden el umbral y muestran el rasgo o el defecto y en sí ciertos rasgos de umbral tienen un claro predominio puede ser masculino o femenino si un individuo del género menos común tiene las características o defectos el riesgo de recurrencia es mayor en su descendencia por ejemplo un ejemplo es de la estenosis pilórica que es alrededor de cuatro veces más común en los hombres y en sí una mujer con estenosis pilórica probablemente heredó más factores genéticos predisponentes y que son necesarios para producir el defecto en un hombre y el riesgo de recurrencia para sus hijos o hermanos por lo tanto es más alto también el riesgo de recurrencia para los riesgos de umbral también es mayor si el defecto es severo hay ejemplos que el riesgo de recurrencia después del nacimiento de un niño con fisura labial y palatina bilateral es cerca al ocho por ciento en cambio es alrededor de un cuatro por ciento después de un niño con labio leporino unilateral siguiente en los defectos cardíacos vamos a ver que las anomalías cardíacas estructurales son el defecto más común en nacimiento con una prevalencia de nacimiento de ocho casos por mil se cree que hay más de cien genes que están implicados en la morfogénesis de cardiovascular el riesgo de tener un niño con anomalía cardíaca es aproximadamente un cinco o seis por ciento si la madre tiene el defecto y un dos al tres por ciento si el padre tiene el defecto en sí las lesiones del lado izquierdo seleccionados incluso el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico la cortación de la orta y la válvula órtica viscúspida tienen riesgo de recurrencia de cuatro a seis veces más en los defectos de tubo neural estos trastornos también son ejemplos clásicos de herencia multifactorial y el desarrollo de estos defectos del tubo neural pueden ser influenciados por la hipertermia la hiperglucemia o exposición a teratógenos también la historia familiar el género el género fetal y varios genes también se ha visto que que hace más de cincuenta años en mil novecientos cinco híguar y esmides postularon que el metabolismo normal del folato puede ser responsable de muchos defectos del tubo neural si se vio que para una mujer con un niño afectado anteriormente el riesgo de recurrencia era un cinco por ciento y se reducía en al menos setenta por ciento y potencialmente un noventa por ciento con la administración o suplementación de ácido fólico oral sin embargo la mayoría de estos casos de defectos tubo neural no ocurre en el contexto de la deficiencia de ácido fólico materno y se ha vuelto claro que las interacciones gen nutrientes subyacentes a la respuesta del folato a los defectos del tubo neural son complejas se dice que el riesgo de los defectos de tubo neural pueden verse afectados por las variaciones de factores genéticos en el transporte o acumulación del folato o el uso del folato deteriorado a través de deficiencias secundarias a nutrientes siguiente ahora vamos a hablar sobre diagnósticos hay marcadores bioquímicos en si hay esos marcadores bioquímicos bueno son proteínas detectadas en la sangre materna y cuyo aumento o disminución según el marcador se correlaciona con puede ser en este caso de la trisomía 21 motivo por el que son útiles en el establecimiento de un índice de riesgo de síndrome de edad y vamos a ver que según la edad gestacional en el que se presenta su mejor tasa de detección se distinguen en dos tipos de marcadores bioquímicos del primer y del segundo trimestre los marcadores bioquímicos del primer trimestre tenemos la fracción beta de la gonadotropina colónica humana que está elevada en la trisomía 21 también la proteína plasmática asociada al embarazo que está disminuida en la trisomía 21 y en el segundo trimestre vamos a ver que la alfa fetoproteína va a estar disminuida en la trisomía también la beta HSG aumentada en la trisomía 21 también el estrión no conjugado va a estar disminuida y la inhibina A va a estar aumentada en sí la estimación del riesgo de una gestante que sea portadora de un feto con trisomía 21 se lleva a cabo una vez que se han determinado los marcadores bioquímicos es mediante un programa y también se añaden los marcadores ecográficos cuando se realicen en el primer trimestre y así estos cálculos se realizan mediante fórmulas matemáticas que combinan los valores de los distintos marcadores hay también factores que afectan el valor atribuido al riesgo que son la edad materna la edad gestacional las gestaciones previas afectadas y la edad en la edad del adonante de bocitas en técnicas de reproducción asistida en los defectos del tubo neural como la espina bífida o la anencefalia la concentración de alfa proteína en el suero materno es inusualmente alta en el primer trimestre esto en sí porque el líquido cefaloroquídeo se filtra en el líquido amniótico y deben excluirse otras causas de alfa proteína elevada como la fecha gestacional incorrecta y el embarazo múltiple como marcador de defectos del tubo neural la alfa proteína acérica materna idealmente debe medirse entre las 15 y 18 semanas de gestación y cualquier sospecha de efecto del tubo neural se puede evaluar aún más con un ultrasonido generalmente a las 18 o 20 semanas siguiente para continuar con los diagnósticos tenemos la ecografía en este caso tenemos un tipo de ecografía que es la translucencia nucal la cual es una prueba que se realiza con el fin de saber si el neonato bueno en este caso el feto el futuro neonato va a tener riesgos de sufrir algún tipo de alteración cromosómica lo que hace en sí esta prueba es hallar una trisomía 21 u otra alteración cromosómica que ocasione por ejemplo el síndrome de Down para esto se realiza una ecografía una ecografía del pliegue nucal con ultrasonidos y se mide el líquido existente en esta zona se mide el espacio anatómico que hay en la zona de la nuca del feto este es el lugar donde se acumula se acumula el líquido como se ve en la imagen justo en la parte inferior de la cabeza del feto se observa la translucencia nucal bueno con respecto a esto también es importante mencionar que las medidas de un pliegue nucal normal se encuentran entre los 2.5 milímetros y los 3 milímetros de grosor esto a las 12 semanas de gestación cuando los valores si en algún caso son superiores a estas cifras se termina que la translucencia nucal está aumentada y esto es un indicador de que el futuro neonato va a presentar alteraciones cromosómicas que afecten su desarrollo y bueno se realiza siempre en la en la doceava semana porque es justo en esta semana cuando el pliegue nucal es más transparente y se puede proceder mejor a su medición en una ecografía para el diagnóstico con pruebas genéticas bueno en sí el diagnóstico genético prenatal las pruebas más comúnmente utilizadas son las de análisis citogénico que es el cariotipo la fluorescencia in situ y hibridación y el análisis de micro rey cromosómico estas pruebas se pueden realizar en el líquido amniótico o en vellosidades coriónicas en circunstancias seleccionadas nada más se puede considerar la secuencia de genoma o exoma completo pero no se recomiendan para un uso de rutina y para diagnosticar una enfermedad en específico cuya base genética se conoce a menudo se emplean pruebas basadas en la detección del DNA y típicamente utilizando la reacción de encadena polimerasa para una amplificación rápida de la secuencia del DNA el análisis citogenético que es la primera es el cariotipo en esta se realiza normalmente para detectar anomalías cromosómicas cualquier tejido que contenga células divisorias o las células que se pueden estimular para dividirse es adecuado para realizar el estudio para conseguir la muestra en sí el cariotipo detecta anomalías numéricas en sí aneuploidías de las cuales ya se hablaron y también identifica reordenamientos estructurales equilibrados o desequilibrados que estos pueden ser de al menos 5 a 10 megabases de dimensión esta tiene una precisión diagnóstica que es mayor del 99% y para realizarla primero las células en división se detienen en una metafase de en la fase de metafase y sus cromosomas se tiñen para revelar las bandas claras y las oscuras la técnica más común utilizada es la tinción de GEMSA que produce las bandas G como se muestra en la imagen por ejemplo este es un cariotipo de un neonato masculino anormal que tiene trisomía 21 que es consistente con un síndrome de Down para continuar realizando este análisis cada cromosoma tiene un patrón de bandas único que permite su identificación y la detección de segmentos eliminados duplicados o reorganizados en si la precisión del análisis citogénico aumenta con el número de bandas que se produce y bueno debido a que solo se puede evaluar las celdas que se dividen la rapidez con que se obtienen los resultados se correlaciona con la rapidez del crecimiento celular en cultivo entonces este no es no es tan veloz el líquido amniótico que contiene células epiteliales llega a producir los resultados en 7 a 10 días en cambio las células sanguíneas fetales logran proporcionar los resultados en 36 a 48 horas para el siguiente diagnóstico que es la hibridación de fluorescencia in situ en este caso esta técnica se usa para la identificación más rápida de una anomalía cromosómica específica y para verificar una sospecha de microdelección o síndrome de inducción y bueno debido a que su tiempo de respuesta es de 1 a 2 días se utiliza en casos de que los hallazgos alcanzan a alterar el manejo del embarazo y como se realiza las células primero se fijan en una lámina de vidrio y se etiquetan con fluorescencia y las ondas se hibridizan con los cromosomas fijos y como se muestra en esta imagen que son en sí los pasos de la hibridación in situ primero primero se tiene la sonda del DNA pasa a ser marcada con el pigmento fluorescente y luego el DNA es desnaturalizado y separado se coloca luego la la sonda con cromosomas del paciente y finalmente la sonda fluorescente ilumina la región que necesitamos en esta otra imagen también se observan señales de color celeste y verde también podrían observarse señales de color roja sin embargo se observan las tres celestes y las dos verdes y en ausencia de las señales rojas significa que se trata de un feto femenino con trisomía 18 cada una de estas ondas es una secuencia del ADN que es complementario a una región del cromosoma o gen que se está investigando si la secuencia del ADN está presente la hibridación se detecta como una señal brillante visible por el microscopio bueno la cantidad de señales también indican la cantidad de cromosomas o genes de este tipo en la celda que se está analizando y los resultados son específicos de la sonda que se está utilizando y la aplicación prenatal más común de este método involucra las pruebas de cromosomas interfásicos con secuencias de ADN específicos a los cromosomas 21, 18, 13 y bueno X y Y como se observaba en la figura ¿no? para el siguiente diagnóstico que es el análisis de micro rey cromosómico esta prueba es muchísimo más sensible que el cariotipo estándar y detecta microinserciones y microdelecciones tan pequeñas como de 50 a 100 kilobases y puede producir resultados en 3 a 5 días mientras que si se requieren células cultivadas los resultados toman un poco más de días de 10 a 14 bueno los microreys en sí usan una genómica o plataforma comparativa de hibridación entonces como se realiza la plataforma del microreys compara el ADN de un espécimen de prueba que necesitemos con una muestra control que se encuentra normal como se observa en la imagen también ¿no? que en sí la primera parte es solo el tamaño real del chip que se utiliza luego cada chip tiene miles de celdas cada célula contiene miles de oligonucleótidos idénticos en su superficie y cada célula es única en su contenido de nucleótidos y durante el análisis genético una mezcla que contiene ADN fetal marcado se presenta al chip se presentan también las secuencias de ADN complementarias y estas se unen si el láser brilla si el láser llega a brillar en el chip significa que la secuencia de ADN que se ha unido identifica una secuencia coincidente y bueno el ADN fetal de la muestra de amniocentesis o vellosidad escorriónica se etiqueta con un colorante fluorescente y luego se hibrida con el ADN del chip el control normal de ADN se etiqueta con una sonda diferente y también se hibrida con el chip entonces las intensidades de las señales fluorescentes de las dos muestras se llegan a comparar y ese en sí es el fundamento de este análisis las aplicaciones clínicas que tienen estos análisis que acabo de explicar son que en el embarazo con mayor riesgo de trisomía autosómica basada en detección de anuploidía se puede se debería proponer un cariotipo o una hibridación de fluorescencia o un análisis de micro rey por lo cual deberían estar disponibles para que las gestantes puedan acceder además el colegio americano de obstetras y ginecólogos y la sociedad para la medicina materno fetal recomiendan también que el análisis de micro rey se ofrezca como una prueba de primer nivel cuando las anomalías estructurales fetales se identifican reemplazando así el cariotipo el cariotipo fetal en estos casos y se recomienda que el asesoramiento genético incluya información sobre los beneficios y limitaciones tanto en el análisis de micro rey como en los otros como el del cariotipo y este bueno que todos estos puedan estar disponibles para una elección de diagnóstico prenatal que quiera realizar la gestante bueno continuando con la exposición vamos a ver en este caso la secuencia completa tanto de genoma y la secuencia de todo el exoma recordando de que cuando va a haber una alteración a nivel de la información genética vamos a ver que los fetos van a presentar algunas anomalías estructurales los cuales en algunos casos se va a evidenciarse la presencia de un cariotipo normal y también se va a evidenciarse en el resultado normal del CMA que vendría desde el análisis de micromatrices cromosómicos ahora recordando vamos a ver que la secuencia del genoma completo esto usualmente consiste en analizar toda la información del genoma en sí esto se puede mencionar con el acrónimo que es el WGS que en este caso significa la secuenciación del genoma completo mientras que la secuencia del exoma esto vendría a ser un análisis donde se llega a estudiar regiones específicas de codificación del DNA aproximadamente el 1% del tamaño completo del genoma que este se conoce con los acrónimos de WES que en este caso sería la secuenciación del exoma completo ahora estas herramientas mencionadas anteriormente van a ser usadas a nivel postnatal con qué sentido evalúan la presencia de síndromes genéticos sospechosos y la presencia de una discapacidad intelectual que presente el paciente y esto ha sido catalogado por el colegio estadounidense de obstetras y ginecólogos en el año del 2016 donde en este caso cataloga el usar estas herramientas en aquellas condiciones y circunstancias seleccionadas donde en este caso se va a evidenciar si se va a tener la sospecha de la presencia de alguna anomalía recurrente letal especialmente después de haberse usado otro tipo de exámenes o enfoques los cuales no han ayudado o no han brindado la información que en este caso se necesitaba siguiente por favor con respecto al DNA fetal en la circulación materna vamos a tener un dato importante ya que vamos evidenció de que hay existencia de células fetales los cuales van a estar presentes a nivel de la sangre materna pero aquí con un gran detalle ya que se encuentran en concentraciones pero muy bajas usualmente se catalogan en un valor de 2 a 6 células por cada mililitro recordando que estas mismas células fetales van a llegar a persistir a nivel de la circulación materna y estas usualmente van a llegar a persistir por varias décadas después de haber dado el parto los cuales su camino final de estas células fetales va a ser que va a lograr injertarse a nivel de alguna estructura de la madre donde en lo cual va a llegar a dar lugar a un microquimerismo y esto se ha catalogado que vendría a ser tal vez un factor etiológico para el desarrollo de alguna patología autoinmune materna como en este caso sería la esclerodermia lupus eritematoso sistémico o la tiroiditis de Hashimoto y bueno algo adicional vendría a ser para hacer un diagnóstico prenatal usualmente se está usándose o sea una de las opciones que se tiene es el uso de las células fetales intactas que se encuentran estas circundando a nivel de la sangre materna pero este tipo de exámenes son algo limitados debido a la concentración que presentan estas células libres como lo hemos visto se encuentran en concentraciones muy bajas siguiente por favor con respecto al DNA del trofoblasto placentario apoptósico vamos a ver que primeramente se va a llegar a liberar fragmentos de DNA los cuales estos van a llegar a ser producidos y derivados de las células maternas y también de otro punto que serían las células trofoblásticas placentarias apoptóticas ahora el material genético que sería el DNA de células libres esto usualmente se va a llegar o se llegó a detectar a nivel sérico especialmente después de la gestación aproximadamente a partir de la novena décima semana recordando lo que se usa en este caso se usa como material de extracción a nivel del tejido trofoblástico apoptótico como podemos apreciar en la imagen donde en este caso lo que haremos o lo que se hace usualmente es el aislamiento del material genético para que cuantificarle en este caso la evidencia del DNA de células libres los cuales esto va a tener una gran cantidad de utilidades especialmente si se usan con la técnica del PCR en tiempo real va a tener las aplicaciones tanto de la determinación del genotipo RH la detección de algunos trastornos simples a nivel genético la determinación del sexo fetal o en algunos casos si aplicamos en este caso el uso de la secuencia paralela del genoma masivo lo que se va a ver es estudiar en casos de trisomías especialmente a nivel del cromosoma 13 el 18 o el 21 siguiente por favor con los estudios de neucloidias en este caso lo que se realiza es primeramente un estudio de la secuenciación del genoma completo lo cual con este estudio lo que se hace es secuenciar una gran cantidad de copias en este caso millones de fragmentos de DNA con que sentido identificar en este caso porcentajes determinados o fragmentos determinados del cromosoma de un determinado cromosoma y una vez realizado este estudio se va a evidenciar de que va a haber algunas concentraciones alteradas especialmente van a haber digamoslo así concentraciones más elevadas por encima de los valores normales los cuales esto va a ser predictivo de que la aparición de una secuencia de DNA fetal los cuales van a ser específicas en cada cromosoma de un determinado individuo recordando que como un ejemplo vamos a ver que se ha llegado a hacer un estudio en este caso en muestras de mujeres con síndrome de Down donde en este caso los fetos llegaban a tener una proporción de secuencias de ADN aumentadas a nivel del cromosoma 21 siguiente por favor con respecto a la determinación del sexo fetal esta técnica usualmente se ha llegado a usar y tiene un gran impacto especialmente cuando se busca identificar una patología genética los cuales el determinar el sexo fetal va a tener una característica clínica muy útil especialmente cuando este mismo feto va a tener un riesgo relacionado en este caso a un determinado cromosoma que sería el X en un metanálisis realizado en el año 2011 usualmente este metanálisis fue desarrollado por Debye y asociados en este caso se estudió a 6.000 embarazos donde lo que se buscó acá es en este caso cuantificar y usar las células libres para diagnosticar y determinar el sexo fetal donde se vio que tenía una tasa de éxito del 95% una tasa de asertividad en aquellas pacientes que cursaban en este caso la semana séptima doceava de gestación mientras que este valor predictivo aumentaba al 99% cuando ya en este caso la edad gestacional llegaba a las 20 semanas lo cual esto fue también como una alternativa razonable para aquellas situaciones donde se busca en este caso tener una alternativa en lugar de aquellas pruebas invasivas en algunos casos seleccionados siguiente por favor para concluir la exposición vamos a presentar un caso clínico adelante ¿quién lo va a presentar? ¿tú Frank? Sí yo doctor lo voy a presentar por favor puede dejar de compartir la pantalla ya doctor compañeros para comenzar este es el caso clínico siguiente por favor el caso clínico se trata de una paciente de 36 años es primípara y tiene 28 semanas de gestación en el momento en el que el doctor en su examen de rutina le dice que debe hacerse una ecografía fetal morfológica más especializada debido a que encontró algunas malformaciones dentro del tórax la paciente puede hacerse una ecografía fetal morfológica y bueno dentro de esto se encuentra el crecimiento del percentil es inferior a 3 y la curva está a controlar como dice el primer médico que le hizo el examen junto con un peso de 771 gramos el líquido amniótico está aumentado siguiente por favor antes antes de eso antes de eso regreso para el tema ya este alguna pregunta el respetable tiene alguna pregunta ninguna pregunta sí Karin antes 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 de eso familiares y era mamá y el papá abril abril doctor en el en el artículo no menciona ningún antecedente más de que la paciente es de 36 años y que es su primera gestación solo menciona disculpe doctor de que tiene ha intentado concibir pero sin ningún tratamiento simplemente natural y esta es su primera gestación a ver o sea ha intentado concebir antes su primera gestación ¿qué tiempo ha intentado de estar no lo describe doctor solo dice de que ha estado intentando concebir con su pareja pero no pudo y esta es su primera concepción ya entonces si es importante en estos casos saber cuál es el tiempo en el cual ha intentado concebir es diferente que estén dos años a que tengan diez años si doctor solo menciona que lo intentó de manera o sea que no recibió ningún tratamiento ni este hormonas ni acudió a algún centro especializado solo menciona de que lo intentaron ganancia de peso con la gestación tampoco altura terina edad solo menciona los 771 gramos de este feto y que el percentil de que pero es con pero es con ecografía si doctor ya cuánto ganó de peso la mamá cómo está la altura terina no lo menciona dentro del artículo doctor el artículo es de paraguay de la bueno de la ciudad de asunto ya idealmente sería para ecografía del primer trimestre no es cierto de edad gestacional si si doctor ahora le han hecho un examen médico de rutina la ecografía médica de rutina ajá y en la ecografía médica de rutina el doctor se percató de que el percentil de crecimiento estaba debajo de la curva 3 bueno debajo del percentil 3 perdón y la ganancia del feto era de 771 gramos y también este vio anormalidades o malformaciones en el tórax por lo cual se le indica una ecografía fetal morfológica más especializada ya pero yo sospecharía en esta mamá que ha tenido 28 semanas y probablemente el crecimiento de la uterina esté por debajo del esperado ya sigue la mamá ya doctor bueno en la ecografía especializada disculpa Frank tal vez podrías darle hay imágenes ya bueno se encontró líquido amniótico aumentado el rostro en la ecografía percibió malformaciones en el maxilar inferior debido a que éste estaba disminuido de tamaño esto significa micrognatia en el tórax se percibió asimetría en cavidades cardíacas y en el corte de tres vasos se percibió un aumento de diámetro del tronco pulmonar siguiente por favor en la vejiga también se percibieron irregularidades en la pared vesical en el cordón se pudo observar de que había un edema en la gelatina de Wharton y en los miembros superiores se observó la mano cerrada del feto con dedos superpuestos siguiente por favor como podemos observar ahí siguiente por favor y ésta es la imagen de cuatro cámaras que identifica la comunicación interventricular siguiente por favor por lo cual se le manda hacer un estudio de cordocentesis en la muestra se saca de la sangre del cordón umbilical en heparina el motivo es de que se detectó cardiopatía restricción de crecimiento polidramnios micrognatia y dedos superpuestos la técnica que se usó fue el cultivo de muestra en cariomax medium y la coloración que se usó fue la convencional con GEMSA con identificación del bandeo G paso a resultados doctor ya ya doctor bueno dentro de los resultados se encontró de que el número de células analizadas fueron 40 el número de cromosomas 47 y la fórmula cromosómica fue de 47 coma XX en el cromosoma 18 el diagnóstico en este caso clínico fue de que en todas las metafases analizadas a partir de los linfocitos cultivados se obtuvo una fórmula cromosómica como dije anteriormente de 47 XX en el cromosoma positivo en el cromosoma 18 lo que corresponde a un cariótipo femenino con trisomía de cromosoma 18 se adjunta a la imagen de una metafase que es la que podemos ver al lado derecho inferior y está justo en la metafase en los cromosomas 18 está el círculo rojo en la parte de discusión de este caso clínico lo que el médico le solicita a la paciente y a su pareja que piensen si es que realmente desean debido a que en Paraguay el caso es del 2021 el aborto médico asistido está autorizado entonces él explica a la paciente de que el síndrome de Edwards que es el diagnóstico final del paciente bueno de la de la mujer embarazada que tiene un feto que tiene síndrome de Edwards no tiene mucha supervivencia la supervivencia no supera el primer año de vida en el mejor de los casos siendo el 5 por ciento de los casos y sólo uno de 0.5 a 1 por ciento de todos los casos diagnosticados con síndrome de Edwards llegan a la adolescencia pero es extremadamente raro generalmente la muerte se da entre los 2, 4 a 48 días máximo por lo cual se explica las complicaciones que puede tener el bebé si es que llega a término y se espera la decisión de la paciente ¿algo más? ¿preguntas? ¿alguna pregunta del caso clínico? ¿alguna pregunta en general? ninguna ya resaltar que como mencionaban el grupo la mayor parte de los problemas de este tipo una expresión que se va a traducir finalmente en abortos es increíble la cantidad de embarazos que tiene una pareja y que la mayor parte de las veces no se implanta si no se pierde cosas que creo que son interesantes cuando ustedes en algún momento vean crecimientos anormales en dentro de la barriga de la mamá ahora es más frecuente hacería las ecografías hospitales morfológicas que igual tienen que tener una experiencia pero cada vez está siendo más frecuente y eso nos permite hacer algún tipo de intervención no llegamos a parte de la fineza de encontrar un cariotipo si no es mandando la muestra afuera pero creo que hacia donde debemos seguir ¿Han encontrado algo en relación a alteraciones crónicas de este tipo que se afecten por altura? No en la bibliografía generalmente decía que la mayoría no menciona mucho la altura no menciona más de que la mayoría justo como usted dijo son cortos o terminan como óbitos o simplemente en la semana en en la semana 16 generalmente se expulsa quieren no tendría por qué haber alteración altura pero recuerden que no más porque del inicio es a nivel de celular básicamente sin sin embargo si están se está empezando a describir problemas de asociados con hipoxia en relación a trabajo mitocondrial que son básicamente trabajos que están en relación con adaptación pulmonar yo creo que eso va a dar que hablar en algún momento después cuando se empiece a estudiar más un poco genética en base a estos estudios que se están haciéndose en ratones y que están viendo los procesos de adaptación también recuerden que la mayor parte de los premios nobles los últimos premios nobles son gente que está dedicada a organelas pequeñas ya no estamos sino hablando de nanotecnología implantación de electrodos comentaba en algún momento el uso de sustancias fosforescentes entonces este tipo de trabajo está dando lugar a la incorporación de nuevas tecnologías que son intracelulares porque para que se iluminen en algún momento tienen que alterar sonales de sodio o de potasio para otro tipo de enfermedades sobre todo las neurológicas me refiero pero están haciendo eso y también están abriendo este tipo de por lo que he escuchado intervenciones en el nivel de medicina genética interesante alguna pregunta finalmente si no hay preguntas nos vemos mañana a qué hora sería la hora de clase bien perfecto listo gracias nos vemos nos vemos nos vemos